FACTORES PRIMOS DE UN POLINOMIO Primer paso, su factorización Por aquí arriba, está el video donde se explica cómo se ha factorizado ese polinomio Los factores primos salen de los que quedaron acá multiplicándose El 1 cuarto, el x o todo esto Para que sea un factor primo, este x debe aparecer Bien, a ver, ¿1 cuarto será factor primo? No, porque el x no aparece ahí ¿El x será un factor primo? Sí, porque el x aparece Sí es ¿Todo lo que está aquí es un factor primo? Sí, porque el x aparece, por ejemplo acá Entonces los factores primos en este polinomio serían El x y también 4x al cuadrado más x más 2 Listo, dos factores primos No se olviden que si hubiera un exponente acá, por ejemplo 6 El factor primo sería el mismo Ya que para colocar factores primos no interesa el exponente Se pone solamente lo que quedó por acá Fin del ejercicio Fin del ejercicio